La Paz Estamos muy lejos de la paz perfecta, sobre todo cuando conoces tu realidad interior. Piensa, por ejemplo, en la oposición entre carne y espíritu y ve lo que dice San Pablo respecto a esta lucha. En efecto, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Siento otra ley en mis miembros que repugna a la ley de mi mente y me encadena a la ley del pecado. Destichado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ves que la guerra está en todas partes. Parece desesperante el luchar contra esos monstruos. Quisieras tener paz, alegría y unión perfecta. Y a veces no sabes qué hacer. Veamos el mensaje que nos trae nuestra fe. El mensaje del Antiguo y del Nuevo Testamento en medio de esta historia condicionada por una violencia estructural, por guerras de hostilidad. Para ellos, la paz es tan importante porque indica la elección divina. Esa expresión del ser reconciliado expresa la integridad del hombre cuando todo está puesto en orden. Todo está sano y goza de bienestar. En el Antiguo Testamento hay una esperanza de paz. La alianza de paz es como un compendio de la voluntad de Dios que quiere la salvación. Esa paz anunciada por el profeta Isaías, apitará el lobo con el cordero y el leopardo se acostará con el caprito. Y comerán juntos el becerro y el león, y un niño pequeño los pastoreará. No habrá ya más daño ni destrucción, porque estará llena la tierra del conocimiento de Yahvé. Y en el Nuevo Testamento esperamos del Evangelio un mensaje de paz. Pero al mismo tiempo vemos otra realidad. Encontramos también en la historia un cristianismo belicoso, pensando en las llamadas guerras santas. Debes tener claro, la paz que buscamos no es simplemente la ausencia de guerra, es mucho más. La historia de Jesucristo es la historia de la alianza escatológica de paz y de la lealtad de Dios a los hombres. La paz de Dios, que supera todo pensamiento y capacidad humana, ha llegado a la tierra con el nacimiento de su Hijo, cuando los ángeles cantaban en Belén, paz a los hombres de buena voluntad. El reino que Jesús anuncia es como una acción divina pacificadora. La predicación de Jesús trae la novedad de la misericordia de Dios para con el hombre mediante la reconciliación. Cristo es el príncipe de la paz. Nos ha reconciliado con Dios por su muerte en la cruz. Por eso Jesús dice, La paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo lo da. La misericordia de Dios es sin reservas, porque Jesús busca lo que estaba perdido. Dios, mediante el mensaje del perdón, destruye el miedo, la división entre buenos y malos, y reestablece el nuevo orden de la paz. ¿Piensas que entonces ya debería existir ese reino de paz? También en la vida de la iglesia, la paz es algo importante, porque expresa la unidad entre los fieles, que es el objetivo del ecumenismo, y todo esto viene de la verdadera paz que el Señor nos da, de la seguridad interior de saber que Dios Todopoderoso existe, y por eso la paz es un don divino, una firmeza en Dios. En los documentos de la iglesia, siempre se insiste en que la paz no es una ausencia de la guerra, sino es mucho más, es ante todo el bienestar del alma. San Agustín lo define como tranquilidad en el orden, porque no puede haber paz si no estamos sometidos a una cabeza, a un principio de unidad. El mundo nos ofrece una falsa paz, algo que tranquiliza la mala conciencia, una droga, un calmante, una distracción o el ruido de una música. Te van a decir, quédate tranquilo, no te preocupes, estás bien, no necesitas confesarte, no tienes pecados. Al contrario, si quieres llegar a la verdadera paz, necesitas una conciencia limpia. Pero si estás enfermo, no puedes quedarte tranquilo. Necesitas compartir la enfermedad. No puedes quedarte cómodo, sino la enfermedad te destruirá. Entonces, la paz no es una falsa actitud pacifista, que busca estar bien con todos, para que todos me quieran y aprecien, y que nadie me moleste. Y no se trata de una paz perezosa que dice, todo está bien, déjame en paz. No, la paz hay que defenderla. Las imperfecciones del estrés, las preocupaciones amenazan la paz interior. Por eso, para llegar a la paz, tienes que desprenderte de ti mismo y de tus cosas. Mira el ejemplo de San Francisco, quien estaba tan entusiasmado por su ideal de la santa pobreza, que regalaba todo lo que poseía. Sus amigos hicieron lo mismo. La gente se admiraba, y el obispo de Asís le preguntó, ¿Tú y tus amigos ni siquiera quieren tener algo? Contestó Francisco, Si tenemos posesiones, entonces necesitamos armas para defender lo que tenemos. Así comienzan las peleas y combates, lo que impide a los hombres amar a Dios y a su prójimo. Nuestra tarea y nuestra actitud pacificadora tiene sus exigencias, para que se realice la paz. Nuestro amor debe ser heroico. El amor a los enemigos no resiste al mal, sino que vence ese mal con el bien. Un emperador decía, Voy a destruir a todos mis enemigos. Un tiempo después, se le veía a él comiendo y cantando con ellos. Entonces le dijeron, ¿Acaso no querías destruir a tus enemigos? Y contestó, Sí, ya los destruí, los hice mis amigos. La paz tiene que ser sobrenatural. Nadie podrá arrancarnos esta paz que Dios nos da. Es decir, la verdadera paz que se manifiesta en la prueba. ¿Ves los mártires, cómo quedaban en la tranquilidad interior, en los dolores de su martirio? Quien cumpla la voluntad de Dios, también tendrá paz interior. El sacerdote y apóstol de Viena, San Clemente María Hofbauer, amaba ante todo a la gente pobre. Algún día, otra vez, pasaba por las cantinas, extendiendo su sombrero para pedir plata para los pobres. Llegó con un señor, quien odiaba todo lo que tenía que ver con la iglesia. Este le insultó, ¿Cómo se atreve usted de pedirme plata a mí? Y le cuspó al sacerdote en la cara. El santo tranquilamente sacó su pañuelo, se limpiaba la cara y le decía muy humildemente, Bueno, eso fue para mí. Ahora le pido si también tienes algo para los pobres. Y otra vez le extendió el sombrero. Se decía que el hombre estaba tan impresionado por esa actitud que le echó todo el contenido de su billetera en el sombrero. Todos buscamos la paz. Y también el ordenamiento pacífico en la sociedad hay que guardar y defenderlo. Unos creen que un estado fuerte, un gobierno con mano dura, podría garantizar una paz estable. O mejor dicho, si hay un gobierno para todo el mundo que arregla las relaciones internacionales, podía evitar guerras de pueblo contra pueblo. La humanidad ha buscado la paz eterna. El filósofo Kant, en su obra sobre la paz eterna, desarrolla un sistema que garantizaría más seguridad en la sociedad. Esa paz está unida con la moral y el progreso en la técnica, significa la ciencia y la economía. Estaríamos viviendo en un mundo perfecto y un mundo justo. ¿Y será entonces que habrá paz? Miramos más bien a la paz interior del alma. Reinar con Cristo significa dejarse gobernar por Dios y ser así señor del pecado y de sus secuelas. Significa que cuando ya no puedes pecar, entonces es que has llegado a la verdadera paz. A esa paz perfecta, normalmente no llegamos en esta vida, pero lo que toca es que tienes que estar vigilante para mantener esa paz. Si tu interior es como un mar alborotado de pasiones, de afanes sin freno y de deseos sin mesura, de afectos desordenados, no puedes estar en calma. La paz interior que Jesús nos da consiste en una vida armoniosa y ordenada. y el Señor nos ha dejado la misión de pacificar la tierra, comenzando para poner paz en nuestra alma, en la familia, en el lugar donde trabajas. Contribuiremos eficazmente a que cesen rencores y discordias, a crear un clima de colaboración y de entendimiento mutuo. La paz en una familia, en una comunidad, del tipo que sea, no consiste en la mera ausencia de disputas, que sería solo un signo de indiferencia. No, la paz consiste en la armonía que lleva a colaborar en proyectos y en intereses comunes. La paz verdadera lleva a preocuparnos de los demás, de sus proyectos, de sus intereses y de sus penas. El Señor desea que fomentemos en nuestro corazón grandes deseos de paz y de concordia en medio de este mundo y la iglesia es reconciliadora, reconciliadora de los hombres con Dios y de los hombres entre sí. La iglesia es instrumento de la paz y así la tenemos que ver. Te deseo, hermano, que seas un fuerte guerrero en esta lucha por la paz y un colaborador de la paz social. Te invito a que hagamos una oración por la paz y que el Señor te conceda siempre y a todos ustedes esa paz que el mundo no puede dar. Señor, tú nos ofreces la paz como un don y como una tarea que tenemos que realizar con tu ayuda. Concédenos la gracia de acoger tu paz. Ayúdanos a tener actitudes de paz. Que nuestras palabras sean de paz y que realicemos obras de paz y que construyamos la paz que necesitamos. Amén. 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 Gracias por ver el video.